El que sabe, sabe Ayapango es un pueblito como muchos que hay aquí En mi México querido, si no sabes hay de ti Todo el que quieras saber, Ayapango viene a ver El que sabe, sabe Ayapango es clave El que sabe, sabe Y es mejor saber Con fuerza que no se mueva Con fuerza, ahí va ¿Ya? ¿Qué pasó? Ay, 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 hay un retortijón ¿Muy fuerte? Sí Toma aire, toma aire ¿Ya? Qué bárbaro Sí, sí, ahorita, ahorita vamos Este otro Duro, duro, eh Va, pues ya Ahora para acá detengo, pero con fuerza Para que yo pueda jalar Duro, pero así ¿Otra vez? Sí Sí Y no me pasa ¿No te pasa qué? Ay, ay, ay Ya, ya ¿Sabes qué he hecho? Desde la mañana que te lo quería decir Yo ando igualito que tú Con unos dolores fuertes Qué susto, ¿no? ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a acabar, si no... No lo vamos a poder entregar mañana. Vamos a acabar. Ahora, ahora tú te detienes así. Yo le jalo para acá. Sí. No, pero fuerte. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, el estómago me dio re fuerte. Es lo único que no puedo reparar tu salud. ¿Cuál salud? ¿Sabes qué? Sí, sí, ¿qué? Fue el almuerzo que nos echamos en la mañana. Ay, Manuelito, no te pongas mal. Te dije que no nos lo comiéramos, te veía reflejo. No te pongas malo, Manuel. Ya. Ya. Qué rico se siente, ¿verdad, gente, güey? Bueno, vamos a acabar. No, no lo vamos a acabar, si no. Oye, ¿estás qué? Vamos a tener que ir con la doctora. ¿La doctora? ¡Ah, ni regalada! ¡Ni regalada! Mira, doctora, te vas tú solito, yo, doctora. Yo sí voy, pero tú no vayas, yo sí voy. Bueno, vamos a terminar eso. ¡Gas! ¡Chepe! 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 ¡Chepe, espérame! ¿Qué tal, Anselmo? ¿Cómo estás, Chepe? Bien. Oye, quisiera que me hicieras un favor. ¿Otro? No, ya no, Anselmo. ¿Sabes qué? Devuélveme el papel. Ya verás que sí te pago tu dinero. Ah, ¿el papel donde reconoces que me vendiste las borregas? ¿Qué te vendiste? ¿Las borregas? ¿No te acuerdas que delante del doctor Otón hasta firmó de testigo? Eso no es cierto, Chepe. Como que ya voy a ir por ellas y me las voy a traer para acá. Es un canalla, Chepe. Eso lo serás tú que te quiere rajar. Pero no se va a poder, Anselmo, ¿eh? ¡Ah! ¿Ahora con qué se la quiere? ¡No, hombre! ¡No, niñas ya! ¡No! ¡No! Compadre, compadre. ¿Ya se dieron cuenta Quirín y Jacinto? y allí vienen como chinapinas. ¿Otra vez ese par de locos? Fíjense, compadre, dame. Dame como que estamos arreglando las plantitas. Agárrese ahí. Por ahí, compadre. Eso, mero. Aplógenles para que salgan las plantitas sin mucha dificultad. Mire, compadre. Aquí ya están grandecitas las plantas. Ah, chulada. Don Quirino. Ramiro. ¿Y ahora qué, don Quirino? Ya no he echado veneno. No, ahora estás echando gas. ¿No qué? ¿Cómo cree? A mí no me engañes, Ramiro. Estás echando gas. Bueno, y si lo echara, ¿qué tiene eso de malo, don Quirino? Si se van nada más por ahí, por las cuevas de las Tuzas. Bueno, quizá no sea malo, pero no les va a servir de mucho. ¿Tú crees que las Tuzas van a estar esperando que les llegue el gas? No, hombre, se van. Tienen muchas salidas, tanto que por todos lados está saliendo gas. Cuidado, no se les va a ocurrir prender un cigarrito porque vuela todo esto. El gas es muy caro, Ramiro. Y no vas a acabar con las Tuzas, te lo digo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es el problema? Ya te lo he dicho. Ramiro, ya no quedan animales que ataquen a la Tuzas. Entonces, ¿cómo le hago? Hay que cuidar las serpientes y las lechuzas. Ojalá y hubiera al coyote, pero ya nos lo acabamos. Pues te digo, Ramiro, no eches veneno porque envenenas otros animales. Y no eches gas porque nomás estás tirando tu dinero a lo tonto. Pero entonces, ¿cómo le hago? Pues la escopeta, las trampas, Ramiro. Hay que casarlas. Sí, pero ya no aguanto. Se están acabando mi sembrado. Ramiro, hay que hacerle caso a don Quirino. Él sabe mucho. Bueno, nos tenemos que ir. Piénsalo. Voy a pensarlo, don Quirino. No les haga caso, compadre. No les hago. ¿Qué sorpresa, Manuel? ¿A qué se debe tu visita? Pues perdona que venga a molestarla, pero vengo a buscarla porque me he sentido mal. Desde la mañana que ando enfermo. Pues qué bueno que viniste. Pasa. Gracias, doctora. Siéntate. Gracias. Dime, ¿qué tienes? Pues es un dolor en el estómago. ¿Sabe qué? Que Lencho y yo comimos algo que nos hizo mucho daño. ¿Has tenido temperatura? Sí, mucha. Y mucho dolor. Y luego así como escalofríos y mareos. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver cómo anda la temperatura. A ver. Vamos a ver. Bien. Dame. Uf. ¿Qué pasó? Ya me lo imaginaba. ¿Qué? Debe ser una infección. Mira. Te vas a tomar unas pastillas cada cuatro horas. Sí. Una cada cuatro horas. Una cada cuatro horas, sí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, doctora, pues muchas gracias y luego nos vemos. Hasta luego. Ándale, Manuel. Gracias. Que te mejores. Yo era muy joven entonces y ustedes ni soñaban en hacer. Todo esto era muy bonito, muy tranquilo, muy hermoso. Gracias, hija. Gracias, Tere. Como les iba diciendo, había abundancia de bosques, de agua, de animales. Ahora solo quedan tuzas y ratas. También hay víboras, don Quirino. Eh, pero nos las vamos a acabar, ya verás. ¿Y qué animales había, papá? Eh, había sopilotes, hija, que ahora ya no hay. ¿Conoces Jacinto el talcoyote? No. Ah, bueno, sí. Nada más conozco uno, el que tiene disicado en su casa, don Sabas. Antes había muchos talcoyotes por aquí. También había por aquí muchas águilas y lechuzas. ¿Y qué otro animal se come a la tusa, papá? ¿La víbora, hija? Pues sí, pero también nos las estamos acabando. Sí, porque todo mundo cree que son malas, pero tomemos el ejemplo de la cascabel. Solo muerde al hombre cuando el hombre la molesta. Pues sí, la cosa está re fea. ¿Qué podemos hacer, don Quirino? Pues ni poco ni mucho, Jacinto. Poco porque no podemos revivir a las águilas y talcoyotes que ya murieron. Mucho porque hay que cuidar a los animales que quedan. Hay que sembrar árboles, muchos árboles. Para que algún día nuestros hijos, tal vez nuestros nietos, puedan volver a tener abundancia de bosques, de agua, de animales. Vieran qué bonito era todo eso. Si quiere hubiera usted traído una lámpara, don Nico. ¿Para qué, hombre? Yo no necesito nada. No les digo que yo soy muy valiente. Allá adentro es donde dice Lencho que se aparece el muerto. ¿Sí? Sí, de veras. No, hombre, son puros cuentos que inventa Lencho. Si no, van a ver. Ya ven, hombre. No hay nada. Son puros cuentos que inventa Lencho. Bueno, ¿va a entrar o qué? ¿Quién, yo? Pues sí, a usted. Pero si no hay nada, hombre. Pues entre, Len. Pues claro que entro. De espalditos a mí. Entiendo. ¿Qué pasó, don Nico? Vámonos. Vámonos. ¡Que te agarra! ¡Vámonos! ¿Qué vio, don Nico? Deja que se me quita el sofoco, muchacho. ¿Y qué era, Nico? Ay, ahí te dejo. ¿Qué no era? A mí se veas que nomás se quedó en la entrada. ¿Qué entrada ni qué entrada? ¿Qué no viste que entré hasta adentro? ¿Tú crees que un hombre de mi valentía iba a salir corriendo así nomás porque sí? ¿Y entonces qué? Era una cosa así grandotota, hombre. Yo sentí que me tapaba con su sombra. ¿Qué tal sombra? Está re oscuro adentro. Bueno, digo, si le hubiera dado el sol. Bueno, ¿y al final qué? Pues yo qué sé, hombre. Yo solo sé que empecé a escuchar como que alguien se quejaba. Después yo más temerario me metí más para adentro. Luego oí como que ruidos de cadena. Y luego me metí más para adentro. Y de repente, ¡ay! Y el bultote así, encima de mí. ¿Y por qué no vio lo que era? De guaje. ¿Tú crees que me voy a esperar y si me agarra? Ay, no, que muy valiente. Mira, muchacho. Los panqueones están llenos de valientes. Más vale que digan aquí corrió y no aquí murió el pobrecito de Don Nico. No, qué tontería. Voy a ir a mi casa a que me hagan un tecito. O mejor no, a masticar mucho pan bolillo para que no me vaya a enfermar de la diabetes por el fuerte susto. No, yo pensé que usted era más macho. Con los vivos, sí. Con los espantos, no. Muchachitos estos. ¿Ya ves cómo sí? Sí hay fantasmas. No, 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 no. ¡Hencho! ¿Qué pasa, Hencho? ¿Qué tienes? Estoy malito. Ay, caray. Creo que te tienes calentura. Sí, sí, siento. A ver, saca la lengua. Ah, mira. Siento, siento como unos gatos así en reversa. Aquí les toba mi pancita. Ay, gracias por ayudarme. Ay, ¿de qué? Oye, vámonos a cortar por acá, ¿no? ¿Cómo que a cortar? Sí, es más corto. Yo voy para... No, hombre. Pero, ¿cómo me vas a hacer subir eso? Mira. Nomás tantito, Hencho. ¿Cómo tantito? Mira la lengua, mía. Ay, eres... Ay, Ángel, eres un Manuel. ¿Cuál? Digo, eres un Ángel, Manuel. Ahorita, ahorita. Ay, 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 ay. Uy, ay, 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 ay. ¿Me ha... Yo creo que me voy a morir, Manuel. Pero no hoy. Ay, no sé cuándo, pero... ¿Te vas a tropezar, Nico? No, ya mis pies conocen todas las escaleras y todas las calles de este pueblo, hombre. Tan bien que ayer que corriste es como nunca no te caíste. Óyeme, hay otros que se caen sin correr y que se acuestan en el suelo como si el suelo fuera nada más para vivir sobre él. Yo he de ser de esos. Solamente que no tengo motivos para andar corriendo por ahí. Y dicen que de puro miedo. Mira, vamos a hablar como la gente, Luciano. Si yo ayer corrí, pues fue porque recibí un fuerte susto. Bueno, pero si tú estuvieras en lo que yo, también habrías corrido. Ya me dijeron los muchachos que eres bien collón. Mira, hoy en la tarde voy a ir al molino y vas a ver que soy muy hombre. No me pandeo. O yo ni de chiste voy a por ahí. A ver si es cierto que tú te animas a ir solito o que te acompañen los muchachos. Sí, verás que sí. Oye, ¿de veras vas a ir hoy en la tarde? Sí, nomás para demostrarte. No, pues qué valor. No, pues qué valor. Dios, Dios mío. Mira, mira, mira. ¿Y creí que me iba a reventar? Ay, ay, ay. A ver, ayúdame, que da las cosas. Sí, sí, sí. No, estoy en la mesa. Me estoy quebrando. Acúmódate. A ver, un esfuerzo más. Ay, Lencho, ay, Lencho No es necesario que vayamos a ver a la doctora No, nada de doctora Estoy embrujado Mira, yo fui a Jerry Vicente Mucho mejor, mírame Te digo que estoy embrujado Yo quería que me arreglara mi bombita Pero yo creo que no vas a poder hacerlo Déjala por ahí Luego la compongo Mira, Lencho Si quieres yo te traigo a la doctora Y le digo que venga No, no, nada Yo quiero a mi brujo a Boites No seas decio Si quieres yo te lo traigo ¿Qué traigo ni qué traigo? Si lo que necesites es un doctor Sí, sí, ve, Luciano Y dile a Boites que lo necesito Mira, no seas loco No te vas a servir de nada Te traigo a la doctora, Lencho Yo veo a quien me dé la gana Ve por, ve por a Boites, Luciano Está bien, voy volando No vayas volando porque no tienes alas Ve corriendo y llegas seguro Lo que el rojo te va a quitar son los centavos Eres un burro, Lencho Se me bajó la presión No, se te cayó la almohada Ramiro, Ramiro Ahora sí, aquí tengo el mejor ¿El mejor qué? Pues el mejor raticida Me aseguraron que con este sí No queda tusa viva Ni rata viva Se ve bueno Pues ándele, compadre Empieza a ponerlo en pedacitos de zanoria De papa Hay que envenenar a todas esas canijas tusas Lo que dijo Quirino ¿Y usted cree que Quirino se va a echar a las tusas con palabrotas? Pues eso sí que no Pero no cree que tenga razón Usted resuelva su problema aquí Con veneno Ni siquiera echamos otra gaseada En eso estoy pensando Pues no lo piense tanto, compadre ¿Quiere que yo ponga el veneno? Pues lo pongo No, compadre No se moleste Yo lo pongo Bueno, ahí se lo dejo Pruébelo Y si necesita más Avíseme Yo se los consigo Y baratitos Yo le aviso, compadre Yo le aviso, compadre No, 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 el que se va soy yo, tengo que irme a las clases Ay, qué clase de amigo eres Y ahí te dejo en buenas, pues no sé en qué manos te dejo, pero te dejo Gracias por hacerme la camita Ay, 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 ay La hierba, la hierba, la hierba El huevo, el huevo, el huevo Sal de ti, mal espíritu Sal de ti, mal espíritu Sal de ti, mal espíritu Saliendo, ya va saliendo Va saliendo, ya va saliendo Despierta mortal Despierta mortal Achirrán Se va a necesitar un médico Llego y luego, luego de un cuaderno nuevo Empieza a... Buenas tardes Buenas tardes Manuelito, ¿cómo sigues? Pues ya mejor, la doctora me recetó una medicina muy buena Pero ¿saben qué? El que me tiene preocupado es Lencho ¿Y por qué? Ay, lo hubieras llevado con Alicia Sí, lo que pasa es que Renécio no quiere ir a la doctora Pero se está tratando con un brujo Bueno, ya podemos comenzar Recuerden que la clase... Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pues ahora sí, ya son míos Órale, vámonos, calando ¿A dónde se llevan mis borregos? Ah, pues los llevo por ahí para hacerlos barbacoa Mi mamá le dijo que no se los iba a vender Ah, pero no sabes qué dijo tu papá ¿Qué dijo? Pues dijo que toditos y toditas Bueno, que los borregos y las borregas ya eran mías No, Chepe, no se los lleve Mira, Malita, estos borregos ya son míos Mi mamá no se los vendió Pero yo sé quién me los vendió O te haces un lado o te quito A ver, Manuel ¿Cómo ha seguido? Pues ya mucho mejor, doctora Pero ¿sabe qué? Me tiene preocupado Lencho ¿Qué le pasa a Lencho? Pues fíjese que anda como yo Digo, como andaba yo ayer O peor Pero yo ya me tomé mis medicinas Una cada cuatro horas Y como nuevo ¿Y Lencho qué? No, pues él fue a ver al brujo, ¿usted cree? Y pues la mera verdad yo lo veo re mal Pero pues no quiere probar medicina ni nada Ya ve cómo es el de Necio Pues tú has andado con una infección Y me imagino que él también Pues sí ¿Y ha tenido fiebre? Sí, como yo Y luego dice que tiene escalofríos Y hasta que le duelen los huesos Pues me gustaría verlo de todos modos Mmm, doctora Dice que primero ve al diablo Pues yo creo que tiene la misma infección que tú ¿Por qué no le das de las mismas pastillas que te di? Aquí tengo más ¿Y usted cree que se las va a tomar? Pues no le digas que son medicinas Así, ¿verdad? Y si le digo que son unos dulcecitos, algo así, ¿no? Oye, ¿y si se las haces polvito y se los das en un té? No, doctora Dice que no quiere saber de té ni de nada Dice que pura brujería Si es Renécio ¡Ah! Pues le dices que es un té mágico ¿Eh? Ah, pues sí, ¿verdad? Que además le digo que me lo dio un brujo muy bueno, ¿no? Eso mero A ver, déjame Llévate este frasco Pero se las tienes que dar una cada cuatro horas, ¿eh? Una cada cuatro horas Es una medicina suave, no le puede hacer daño Sí, ya sé Y bueno, doctora, pues muchas gracias, ¿eh? Hasta luego ¡Ay! De veras que este té es mágico, Lencho Es mágico No seas malo, ve Le vas a llamar a Boites Que no pude encontrar a Boites Pero me encontré a otro brujo que era amigo de mi mamá Y me recomendó este tecito Dijo que era maravilloso Pero tienes que tomártelo cada cuatro horas, Lencho Eso me suena a meme A me medicina Qué medicina, ni qué nada Es mágico Mira, Lencho Yo vi cuando le echó los polvos Y luego dijo unas palabras Pues unas palabras que yo no entendí Pero me dijo que era mágico Yo no lo vi irse a Boites Y a lo mejor si regresa, si me cura Sí, sí, sí Bueno, bueno, ¿y qué tal si el dolor le echamos doble brujería? ¿Tú crees? ¿Por qué no? Vamos a verlo Y ya mañana, si no te sirve, que venga tu brujo Ah, bueno, bueno, pues Ándale, pues Dámelo Dámelo, dámelo Sí, sí, es un té mágico, Lencho Mágico Sí Ah, dale Eso, a ver A ver, a ver Tómatele Ay, 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 no, 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 no No, no, no Le duele mucho Ven por mi brujo Ven por a Boites Lencho Tómatele Tómatele Que te va a servir mucho Míri Ah, bueno, pero Solamente Un traguito Un traguito ¿Qué traguito? ¿Qué traguito? Tómatelo todo Yo digo que no hay que ser Durante cuatro horas Cuatro horas Ay, al fin Al cabo no me va a servir de nada No, si te va a servir Pero te lo tengo que dar cada cuatro horas Si no, no sirve de nada Eso me suena a medicina No te digo ¿Qué medicina? Si yo vi cuando le echó los polos mágicos Ah, bueno, bueno No te digo No te digo No te digo